Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café que siempre está deliciosa y cada día se pone cómodo. Adelante, pastor Osvaldo. Un saludo cordialísimo para todos ustedes, estimados oyentes, desde Cali, Colombia. Abrazo fraternal. Nos cae un mosco en la leche hoy. Y estamos aquí contentos. 29 grados centígrados. Tenemos un 80% de humedad. Y estamos agradecidos con Dios. Bienvenido, pastor Gamaliel. Cambio. Pastor Osvaldo, un gran saludo desde Mexicali, Baja California. Por alguna razón, yo estoy teniendo amistad y contacto con los colombianos, los siervos de Dios de Colombia. Bienvenidos todos los que están en el canal a la tacita de café. Pastor, tenemos ahora la lección número 26 del manual de sana doctrina, las palabras fingidas. Pastor, hemos estado en estas lecciones de sana doctrina desnudando al viejo hombre, exponiendo al viejo hombre con sus hechos. Que claro, la transformación viene por la regeneración que Cristo hace gratuitamente. Pero muchas veces la iglesia no alcanza ni siquiera a visualizar el viejo hombre. La Biblia dice, háganlo morir. Pero claro, si no lo vemos, mucho menos podremos asesinarlo. Pastor, va el texto. Se lo leo en dos versiones. Yo sé que usted es amante de la versión internacional. Pero yo le leo la Reina Valera, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí aparece en nuestra lección, Pastor Osvaldo, el concepto, palabras fingidas. Le leo el verso 3 en Jerusalén, versión de Jerusalén, y dice así. Dice, muchos seguirán su libertinaje y, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Pastor, vamos a ver este tipo de fingimiento en los líderes que son en realidad lobos rapaces. Su cambio. Bueno, le voy a leer en la TLD, TLD. Dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Pero, ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Estos falsos maestros desearán tener más y más dinero, y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo, y no se salvarán de ese castigo. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada, y su destrucción los acecha. Ahí tenemos entonces estas dos versiones que nos ayudan a aclarar el tema que hoy, con la ayuda del Dios Todopoderoso, estaremos desarrollando como son las palabras fingidas. Pastor, se plantea aquí, en este verso, las palabras artificiosas o palabras fingidas de ciertos líderes que, manoteando la Biblia, introducirán enseñanzas heréticas, pero cuyo móvil es la avaricia, quieren dinero. Pero el tema es más bien cómo fingirán, cómo van a acuñar frases, formas, palabras artificiosas o palabras fingidas. Pastor, aquí está el engaño, ¿no? Se plantea como que la iglesia es receptora de estos falsos maestros. Ahora voy a leer la definición de fingimiento. Fingimiento, simulación, engaño o apariencia, con que se intenta hacer que algo parezca distinto de lo que es. Representar o hacer creer algo que no es verdad, con palabras, gestos o acciones. Más abajo en la lección vamos a ver la fe no fingida, el amor sea sin fingimiento. Pastor, el viejo hombre le gusta fingir. Bueno, empezamos con el planteamiento de que va a haber gente que predica con fingimiento, cuyo objetivo es sacar plata. Pastor, qué gran tema, qué tema tan escandaloso, porque la misma profecía de Pedro dice que el camino de la verdad será blasfemado. Pastor Osvaldo, háganos un ejemplo de esta profecía que ya se ha cumplido en nuestros púlpitos. Digo nuestros, no refiriéndonos, por supuesto, literalmente, sino en la iglesia de Dios. Hay estos simones, simones que les gusta la plata. Nos podría dar un ejemplo de alguna frase fingida, Pastor, donde lo que quiere el predicador es levantar dinero, pero que está engañando al pueblo. Cambio. Una de las más trilladas es siempre en el ministerio que Dios me ha entregado y que está haciéndole mucho bien a la humanidad. Entonces, estos dicen que están atendiendo diferentes actividades sociales, ya sea para niños, para ancianas, para mujeres que han sido abandonadas o madres solteras, o que están haciendo evangelismo en no sé qué otros lugares, y hablan de invertir en un ministerio que realmente no existe, que no lo tienen. Entonces, llevan a la gente a motivarse a dar para que así le dicen, usted no puede salir a predicar, usted no alcanza las personas que el ministerio que Dios me ha puesto a presidir lo está haciendo. Entonces, aporte, colabore, dé, y eso hará que usted sea un sembrador, que sea una persona activa en el evangelismo, en ganar muchas vidas para Dios. Ese es uno de los que yo conozco así muy comunes que se utilizan. Cambio. Bueno, pastor, voy a decir algo doloroso. Pero si la Biblia dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas o palabras artificiosas, mire, no solamente este lobo rapaz que pretende levantar plata con las cosas del evangelio, es un mercader de cosas espirituales, pastor, no solamente hay fingimiento en él. Mira, yo creo que la persona, el hijo de Dios que ha rechazado el fingimiento, inmediatamente se da cuenta que está siendo manipulado, ¿no? Yo creo en el dar, pastor, y creo en el apoyar, pero no en gente que me quiera a mí llevar a manipularme para sacarme la plata. Y en realidad yo sé que lo que quiere es enriquecerse, ¿no? Pero, pastor, no solo hay fingimiento en el lobo rapaz, también hay un fingimiento en aquellos que buscando su gloria propia se les presenta ese escenario donde ellos se pueden levantar y dar mil dólares cuando el 90% de los congregados allí no pudieran hacerlo, ¿no? Mira que no hagas tu justicia delante de los hombres, dice, para aparecer bien delante de ellos. Es decir que también puede haber gente que busca su gloria propia, pastor, y son los clientes de este tipo de personas. Habrá también engañados, pero no solamente el promotor está fingiendo. Tiene éxito porque también está hablándoles en la misma frecuencia a algunas personas que les gusta este planteamiento en público para su gloria propia. ¿Qué opina de eso, pastor? Cambio. Es una gran verdad dolorosa y a veces cuando repaso los audios que se han dado o cuando usted pone en Facebook y escucho nuevamente, uy, a veces digo, uy, estamos tratando como cosas muy duras. Una persona nueva, una persona que no conozca, se puede como escandalizar, pero son verdades que aunque uno no quisiera tratarlas, hay que hacerlo. Son esas cosas que son difíciles. Mire que lo que usted plantea es una enfermedad, algo así como eso que los psicólogos llaman, que es el masoquista y el sádico. El masoquista necesita que alguien le produzca dolor, que alguien lo maltrate, que alguien le haga sufrir o lo haga sufrir. Esa es una necesidad. Y el sádico, que casi siempre nosotros nos limitamos a pensar en el sádico como una persona violadora, El sádico es el que se complace haciendo que la persona tenga miedo, que llore, que tenga sobre todo terror. Es algo que le fascina. Entonces, hay parejas en matrimonio, que nos salimos ahí, pero que se buscan. Ella puede ser masoquista y él es sádico y se necesitan. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que estos dos vivan? Pues viven. Pero hay congregaciones, yo diría enfermas, ya un grupo de personas enfermas, que llevadas a través de un proceso, llegan a ser masoquistas. Necesitan que se les maltrate en palabras y en trato y en actitudes y en cosas de esas. Y necesitan el sádico que produzca eso. Bueno, yo he conocido casos y he tenido que aconsejar, y por cierto, que es difícil sacarlos de eso. En cuanto a esa parte de dar para ser vistos por los hombres, la Biblia nos habla. No existiera si la palabra de Dios no lo dijera. Dice, están los que les gusta mostrarse. Cuando usted estaba hablando, inmediatamente me pasaba como una lista de unos cuantos, aún de un hombre que, pues imagínese lo exhibidor que era, que lo pusieron, en eso que hablamos ya de los sobrenombres, de la chapa, de todo eso, el doctor Pantalla. Donde él estuviera, siempre estaba por todo lado, haciendo que lo miraran. Entonces, en esta mercadería, cuando se hace de la gente mercadería, se utilizan palabras, se utilizan cosas, como usted decía en la definición. Palabras, gestos, ademanes, actitudes, fingidas, no fingidas. Como la persona que no le gusta a los niños, pero que tiene interés y dice, ay, ese niño tan lindo, y lo alza, y ese niño se pone a llorar y a gritar, porque dicen que los niños perciben realmente quién los quiere. Entonces, eso llega a suceder con el manejo de las palabras fingidas. Por desgracia, Pastor Gamaniel, por desgracia. Sí, Pastor, es una desgracia. Para cambiar el punto, miren, yo he conocido verdaderos avaros, algunos de ellos amigos míos, gente con negocios, pero avaros al fin, no digo que todo el que tenga negocio es un avaro, pero yo he conocido casos específicos donde ofrendan a duras penas en la iglesia local, objetan por todo, piden cuentas para todo, y el pobre pastorcito local, pues tratando de sacar adelante los proyectos, no recibe el apoyo de estos avaros adinerados. Pero cuando llega un lobo rapaz con palabras fingidas, Pastor, pareciera que les habla en su frecuencia. La Biblia habla de dar en el sentido espiritual, de lo recibido de tu mano te damos, un reconocimiento a la divinidad, y luego entra ya el interés de apoyar la obra. Pero cuando la persona no ha aprendido a dar sin recibir nada a cambio, quiere su recompensa aquí. Entonces aquel lobo rapaz, con palabras fingidas, empieza su show de mercadería, y les habla en la frecuencia que aquel rico avaro, que el pastor local no pudo sacarle ni un peso para los proyectos locales. Pero el otro le habló en su frecuencia, en el sentido de que le ofrece el reconocimiento público, y los he visto que les han sacado hasta el último centavo, Pastor, porque les hablaron en su frecuencia. Entonces, esta mercadería en la iglesia, con palabras fingidas, no tuviera éxito si no hubiese receptores susceptibles al fingimiento. Pastor, en la nota aquí de la lección dice, al menos en el planteamiento bíblico, existe una diferencia entre el fingimiento y la hipocresía. El primero se emplea para guardar las apariencias, justificar o encubrir una realidad que no queremos mostrar. En cambio, la hipocresía es expuesta en la Biblia como mucho más dañina y aparece condenada de forma más enérgica por Dios. Por eso la lección siguiente, Pastor, está dividida, ¿no? Vamos ahorita en el fingimiento, algo que se quiere encubrir. Y mañana, primero Dios, veremos la lección número 27, que es la hipocresía, que ya es en otro sentido un poquito más maligno, Pastor, porque hay una diferencia básica entre el fingimiento y la hipocresía. En el fingimiento se esconden a veces apariencias reales, aunque no siempre hay un deseo de dañar. Y la hipocresía no, la hipocresía ataca a los otros de una manera altiva. Y vamos a ver cómo el Señor manejó la hipocresía. Pastor, ¿algún otro comentario sobre este fingimiento para sacar dinero o para responder a esto? Y después vamos al segundo punto, segundo de Timoteo 1.5, que también la fe se puede fingir. Adelante, Pastor. Cambio. No, al escucharle, estaba analizando, no solamente en ese fingimiento de sacar dinero, sino de atraer personas, de llevárselas de una congregación para otra, o esas personas que son muy duros y ahí donde Dios los pone se vuelven difíciles, pero de pronto caen en una secta o caen en algún lugar. Y conozco gente que por ningún motivo, por decir algo, quisieron ser un buen cristiano en una congregación. Y de pronto, cuando uno se da cuenta, no que están en una secta y están dándolo todo y haciéndolo todo. Esa frecuencia de la que usted hablaba, yo creo que es algo espiritual. Está la persona que tiene la disposición de oír, de ser guiado por el Espíritu de Dios, y está el que se cierra a los sentimientos. En la Carta a Judas dice, los sensuales que no tienen el Espíritu. El sensual es un terreno abonado para las palabras fingidas, porque el sensual está guiado por los sentidos. Y los falsos maestros, pues saben apelar a las emociones y al momento. Es decir, son capaces de manejar todo eso para producir una reacción en los que los están oyendo. Como no tienen el Espíritu, porque son guiados por sus sentidos, es decir, la persona que es guiada allí por que yo siento, ese cristiano que yo sentí, que no sentí, y bueno, que va contrario a lo que enseña la Biblia, por ejemplo, de lo que es fe. Entonces, es terreno abonado para estas personas que fingen. Y dicen, bueno, llegó el momento de mostrar que amamos a Dios, llegó el momento de mostrar que sembramos, llegó el momento de mostrar nuestro corazón, y allí es donde consiguen lo que usted decía al respecto. Entonces, esto creo que nos ayuda muchísimo para saber cuando nos visitan estas personas que fingen. Porque tristemente se dan en todos los niveles, en todas partes hay, dentro y fuera de la iglesia, esas personas que fingen para sacar un provecho, un cambio. Y los que fingen tener mucho amor, pero en realidad ya tienen su recompensa. Pastor, una vez platicando del punto con uno de estos avaros, él me dijo, mira Gamaliel, la verdad es que tú no me hablas como yo quiero, aquel sí me sabe sacar el dinero. A ese grado, Pastor. Le dije, sí, es que yo no te voy a recompensar. No soy del que, yo no, no soy de los que te van a recompensar aquí con glorias humanas. Si vas a dar, vas a dar sin esperar nada a cambio. No, no, así no me gusta. Es decir, tú no eres, tú no sabes sacar dinero. Bueno, lo tomé como un halago, Pastor. Ok. Vamos al segundo concepto, Pastor, porque estamos hablando de palabras fingidas. Segunda de Timoteo 1.5, antes de que corra el tiempo. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Pastor Osvaldo, la fe no fingida parece en varios pasajes. Se puede fingir la fe, Pastor. Se puede fingir la fe. Cambio. Aquí había una cadena de radio que sueló ganera, y si lo dijo, póngale la firma. Es decir, no lo dude. Si Dios lo dice, no hay vuelta de hoja, y uno encuentra casos fingidos, nomás el de Simón. Se hizo bautizar, estaba con los apóstoles, pero el hombre estaba fingiendo. No era. Judas estuvo con el Señor, participó, yo creo que oró por enfermos, echó fuera demonios, todas las enseñanzas, pero no había en su corazón un verdadero arrepentimiento. Ananías y Zafira estaban allí, pero tenían, para mí, espero de pronto corrección, fe fingida, no real. Y eso también abunda muchísimo. La fe no fingida. Tenaz eso. Eso quiere decir que sí hay una fe fingida, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien que estuvo aquí, que hizo tanta alarte, tanta cosa, y mire en lo que ahora está? ¿Qué pasó allí? Pues que no era real su fe. Cambio. Pastor, y hablar de fingimiento en la fe, bueno, la versión de Jerusalén dice, se lo voy a leer, dice, Haciendo memoria, pues dice, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Pastor Osvaldo, se puede adoptar toda la terminología, Dios te bendiga, paz de Cristo, amados hermanos, pero como que la persona adoptó todo aquello, Pastor, pero no está viviendo la verdad del Evangelio. Habla en otros pasajes de los cuales son y Mineo y Fileto se apartaron de la verdad, pero dice, la fe no fingida. Creo que es en la primera de Timoteo, capítulo 1. Le doy lectura. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5, el fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio y de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. La versión Reina Valera dice, de fe no fingida. Dime, pastor, los hijos y las hijas de Dios al encontrarse con una persona, ¿cómo pudiéramos decirlo? Que parece que es hermano, pero no lo es. Sus palabras, sus acciones, hay un fingimiento. Yo he escuchado esta expresión, es que el hermano no está convertido, es que el varón no está convertido, esta mujer no está convertida. Entonces, hay un fingimiento ahí, pastor, de toda la nomenclatura religiosa, pero no ha habido un nuevo nacimiento. Cambio. Yo creo que mucha gente cambia de religión, mas no experimenta el nuevo nacimiento, aquel renacer, aquella nueva creación que nos habla segunda a Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, versión 60, creación, versión internacional, nueva creación es. Entonces, vienen, y usted lo ha dicho, hacen como el camaleón, o como diría un dicho aquí en Colombia, al son de que toquen, baila, se camufla, está allí, pero la persona que finge generalmente tiene como una exageración, sucede como el hombre que adopta el papel de mujer, trata de exagerar sus ademanes y sus cosas para hacerse femenino, por supuesto está adoptando una naturaleza que él no tiene, igual el cristiano con una fe fingida, a veces como que exagera ciertas cosas, no sé, Pastor Gamaliel, no sé si su esposa está por allí, pero cuando uno encuentra un hombre o una mujer como demasiado salamero, como demasiado exagerado, como demasiado en palabras, muletillas, religiosas y cosas de esas, yo comienzo a sentir como un poquito de desconfianza, como, ojo, con este o con esta, porque quién sabe con qué venga, porque generalmente estas personas están buscando algo, yo lo he vivido, yo he pasado esas experiencias y me ha faltado discernimiento, con vergüenza lo digo, pero me consuelo cuando Simón fue capaz de engañar a Pedro, como no van a engañarme a mí, algunos también por ahí, cambio. sí, pastor, sí, y claro, pues uno tiene paciencia, no sabemos quién es cizaña, quién es trigo, Dios hará la obra, pero el fingimiento debe ser, debe ser erradicado del viejo hombre, el viejo hombre debe de morir, pastor, por esto las lecciones de sana doctrina, para que la persona se examine, no sé, abramos los micrófonos, pastor, si algún comentario, alguna pregunta, hemos tocado dos puntos, los que fingen ser siervos de Dios para sacar plata, los que le siguen en esa frecuencia por su propio fingimiento, y también los que fingen estar en la fe, ¿alguien en la sala quiere preguntar o comentar? cambio. Y reinó en el cielo silencio como por espacio de media hora dijo el profeta. Pastor Osvaldo, vamos a una parte dura, tremenda, el amor fingido, pastor, el amor fingido, aquí no es que no haya conversión, sino que nuestro corazón no es lo suficientemente grande para amar como debemos, pero lo fingimos, a ver, Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 8, el amor sea sin fingimiento, se puede fingir el amor, pastor, aunque estemos ya como nuevas criaturas, no somos dadivosos, no somos caritativos, no queremos darle tiempo al hermano, aunque le decimos, oh, yo como te amo, oh, mire, siervo de Dios, yo lo aprecio mucho a usted, aún así, el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, cuidado con el amor fingido, cuidado con el amor fingido, le leo, pastor, Romanos 12, y este texto me hace recordar mucho a mi padre, porque era uno de sus eslogans favoritos, Romanos 8, perdonen, sí, Romanos 12, 8, dice, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ahí le va, pastor, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros, con caridad fraternal, previniéndoos con honra, los unos a los otros, pastor, ¿se puede fingir el amor entre los hermanos en Cristo? Cambio. Algún problema técnico tiene el pastor Osvaldo, estamos en Romanos 12, 9, aquí no se acusa de hipocresía, no se acusa de un falso maestro, pero sí se acusa de una actitud fingida que no, en realidad, no hemos alcanzado, y nos dice que el amor entre nosotros sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, y llegándoos a lo bueno, y hay varios pasajes en la Biblia, donde se nos habla que debemos abandonar esas actitudes fingidas que no sentimos y que debemos procurar crecer en verdad, en sencillez, en limpieza, en honestidad, pero siempre procurando amar más a nuestros hermanos. A ver, pastor Osvaldo, ¿se encuentra todavía en línea? Cambio. Bueno, mientras entra el pastor Osvaldo, les voy a explicar un poquito la diferencia entre el fingimiento y la hipocresía, al menos en el universo bíblico, ¿no? Porque una persona hipócrita finge, por supuesto, pero no siempre una persona que finge es hipócrita, porque el hipócrita en la Biblia, y esto lo vamos a ver en la lección de mañana, está planteado como una persona dañina, altanera, incluso que trata de juzgar a los demás sabiendo que el mismo está mal. Es una persona que no sólo guarda apariencia, sino que ataca a su prójimo. Y la hipocresía es algo que arde, que molesta tanto al prójimo como al Señor. En este caso, el fingimiento de los mercaderes es malo, ahí está la condenación, dice que cuya condenación no se tarda ni se duerme, pero también hay un fingimiento donde una persona trata de guardar las apariencias con palabras, pero no quiere dañar, solamente está cubriendo su dignidad, solamente quiere estar a la altura de un amor fraternal, pero que en realidad no ha alcanzado. Entonces, por eso el Espíritu Santo ahí dice que el amor sea sin fingimiento. Ofrezco el siguiente texto alusivo al amor fingido. Ahí lo tenemos en la primera de Juan 3. Vayamos allá a la primera de Juan 3. vamos a ver lo que dice la primera de Juan capítulo 3 verso 16 en esto hemos conocido el amor porque Él o sea Cristo puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, un concepto muy alto, ¿no? Pero este es nuestro modelo. Más el que tuviera bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? No dice que no está, pero ¿de qué manera? ¿cómo está? Entonces viene la exhortación amorosa del apóstol Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua sino de obra y en verdad. Puede haber un fingimiento oh hermano Dios te bendiga estoy orando por ti pero cuando tiene necesidad del hermano ni lo visitas ni le ayudas. Entonces el amor sea sin fingimiento. En este caso probablemente no quieras dañar pero estás viviendo una farsa entonces no se te califica como hipócrita o no se nos califica como el fariseo hipócrita por ejemplo que lo vamos a ver mañana y dice el apóstol hermanos dejemos el fingimiento no debemos vivir así no amemos de palabra ni de lengua sino de obra y en verdad se nos llama a una a un enfrentamiento con lo que somos y lo que alcanzamos en realidad dice y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados habla como de un sello de garantía no porque si nuestro corazón nos reprendiere mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas carísimos si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él vamos a ver si ya llegó el pastor Osvaldo a sala cambio si ya retorné se había caído la señal de sello aquí y dándole luchándole por todas partes pero ya regresamos aquí llegué cuando estaba leyendo el texto de la primera carta de Juan el capítulo 3 el versículo número 16 sobre esa caridad no fingida o esa actitud o esa hermandad que es fingida que te amo te quiero mucho eres mi hermano estás siempre en mis oraciones pero a la hora de poner en práctica tengo aquí una notica a ver si de pronto me sale el pastor Gamaliel que es Santiago capítulo 2 el versículo número 15 que dice supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse carecen de alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien abríguese y coman hasta saciarse pero no les da lo necesario para el cuerpo ¿de qué servirá eso? entonces ahí viene el versículo 17 que dice así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta entonces está aquella actitud bonita de palabras fingidas de gestos fingidos pero que no trae acción que no trae obras y que por cierto más común de lo que pensamos ¿sabe qué me preocupa todo esto pastor Gamaliel? hubo un tiempo en mi vida cristiana que yo me hubiera gustado mejor ser un indígena o alguien por allá en una tribu en una montaña y no conocer nada de todo esto que tiene la llamada civilización y un día en así en esos pensamientos que se leen en un cada día me voy concientizando más y más de las cosas de Dios entonces Dios me va a pedir más y más y de verdad uno cuando no analiza estas cosas detalladamente cuando es que está el leer la Biblia está el meditarla está el analizarla el estudiarla sería entonces uno como que le va mejor solo leyendo la Biblia sin que llegue a desmenuzar y sin que llegue a tener en cuenta todas estas cosas porque lo confrontan y mucho cambio la Biblia